Bien, ahora vamos a conversar en líneas generales sobre el mundo de la construcción, específicamente los acabados de construcción y puntualmente sobre el mundo de los cerámicos. Está con nosotros Víctor Gilman, gerente general de Cerámica San Lorenzo. Ciertamente, además, ellos cumplen 20 años el próximo año en el mercado peruano. Vamos a conocer la trayectoria de la empresa y qué es lo que tienen hoy por hoy para ofrecer en nuestro mercado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hazme un resumen de San Lorenzo. Ustedes, bueno, ya lo he mencionado, tienen casi 20 años en el mercado. ¿De dónde viene el grupo? ¿Es un grupo peruano, inversión extranjera, mixta? Cuéntame un poco el origen de esta empresa. San Lorenzo es una empresa que es parte del grupo ITEX. Es un grupo belga que tiene más de 100 años de existencia. Comenzó con Eternit. Es bastante conocido por tener planchas de filo cemento, techos, tanques, exactamente. Y el grupo compró un negocio de cerámico primero en Chile, luego en Argentina. Y a partir de ahí fue la expansión regional, donde se comenzó aquí en Perú hace casi 20 años y también en Colombia. Entonces el grupo hoy en la cerámica tiene Argentina, Chile, Perú y Colombia. ¿Con producción en los mismos países? Con producción en Argentina, en Perú y en Colombia. El mercado chileno lo abastecemos desde Perú. Nosotros en San Lorenzo, Perú, está dentro de los 10 primeros exportadores en TEUS, digamos en contenedores de Perú, por las exportaciones que hacemos a Chile y otros mercados. Así, tanto consumen. Bueno, es una cuestión también del peso. Del volumen, claro. Del volumen y el peso. No puedes meter, pues, o sea, un contenedor no puede pesar. Puntiría el barco. Claro, ¿no? Correcto, porque es un producto pesado, literalmente. Sí, sí, así es. Me extraña que Chile no tenga su propia producción. Lo que pasa es que el cerámico en su producción es consumo intensivo de gas. Claro, consume mucha energía. Sí, como Chile no tiene producción de gas natural, es muy caro. Es muy caro. Claro, esos hornos los tienes que... Son hornos que están prendidos 24 horas. Sí, 24 horas. Gigantescos. Así es. Los diseños en el cerámico cada vez, evidentemente, me imagino que debe ser el primer atributo, digamos, un buen diseño para la decisión de compra. Más allá de una cerámica plana, blanca, por ejemplo, que debe ser la más corriente, la diferenciación se da por el lado del diseño, fuera del acabado y obviamente las prestaciones, digamos, propias del producto, la resistencia, la facilidad con que se adhieren, no sé. ¿Dónde hacen el diseño? ¿De dónde viene? Mira, el diseño es una cosa que ha evolucionado muchísimo. Si uno ve el mercado de cerámicos hace unos años, era un producto bastante aburrido, por decirlo así. Hoy en día es un producto de moda, digamos, las ferias se hacen en Italia, en España, donde uno ve la tendencia de nuevos formatos, tamaños, colores, diseños. Entonces, nosotros creamos nuestros propios diseños y creo que la gran revolución es, antiguamente el decorado del cerámico era a través de unos cilindros que se llamaban rotocolor y actualmente se hace con unas impresoras como de inyección de tinta, como si fuera para hacer un símil impresora que uno tiene en la casa, obviamente mucho más sofisticada. Entonces, eso nos permite hacer una variedad de diseños increíble. Inclusive, tenemos también la posibilidad de hacer a pedido, es decir, si tú quieres sacar una foto, digamos, tuya y ponerla en la pared con los cerámicos, te hacemos a pedido. Ah, sí, puedes hacerlo. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? Ahora los campeones en esto en el mundo son los italianos, ¿no? Mira, originalmente... O hay alguien que ha desplazado en diseño de cerámicos. Yo te diría que hoy en día los diseños que nosotros tenemos acá en Perú no tienen nada que envidiarle a un producto hecho en Italia. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso, para mí, digamos, fue una sorpresa también cuando ingresé a San Lorenzo de ver el nivel de calidad. O sea, uno va... Los brasileros también, ¿no? Brasil también. Brasil tiene una producción muy grande, muy masiva. En general, digamos, la calidad no es, digamos, una calidad tan buena, aunque tienen alguna producción, digamos, están como segmentadas. Tienen una gran producción de mucho volumen, de calidad más o menos, y también tienen algo de mejor calidad. Ustedes, en el espectro, digamos, de calidad, acotado por las verticales del precio, ¿dónde se ubican? Son, digamos, descríbeme tu segmento. Nosotros, realmente somos multisegmentos. Tenemos productos que van a la autoconstrucción, a segmentos C y D, pero también tenemos productos... Por ejemplo, nosotros somos el único fabricante de porcelanato en Perú. Producimos porcelanato en forma local y con todas las características que tiene un porcelanato de cualquier lugar del mundo. O sea, no tiene nada que envidiarle a un porcelanato así. Hemos lanzado... ¿Ese es tu producto más caro? Es el producto más caro, sí. Hemos lanzado hace poco un piso que se llama Smart Tile, que tiene una característica y es un desarrollo que hemos hecho nosotros acá en Perú, que inclusive lo presentamos el año pasado en Seviza, en una feria, y, digamos, sorprendió bastante porque, ¿qué pasa? El producto pulido, el producto que, el piso que brilla, tiene un problema que en el proceso de pulido se generan poros. Y cuando la suciedad ingresa a esos poros, el producto se mancha y luego es imposible retirar la mancha. Para lo cual hay que aplicarle un sellador, digamos, una o dos veces por año y es un mantenimiento pesado, poco grato, hay que mover todo, sellar. Y nosotros desarrollamos un producto pulido que no requiere sellador. Esa fue una innovación, digamos, generada acá. Y es un producto, digamos, muy bonito, con un pulido espectacular, 95% de brillo. Ese es uno de los lanzamientos recientes que hemos tenido. ¿Esas innovaciones las exportan también a los otros mercados? Sí, correcto. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Se apalancan un poco de cada situación. ¿Ustedes están, digamos, competitivamente hablando, en qué posición andan? ¿En el mercado? Sí. Segundos. Segundos. Sí. ¿Y es un mercado muy atomizado? ¿Hay muchos jugadores? No. Hay tres productores locales y luego hay una influencia muy grande en importados. Sobre todo productos de China que han ingresado en los últimos años, en general, como sucede con China, con precios cuestionables. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tú dices, ¿cómo llegan a eso? Sí, claramente. Pero, digamos, no es la única industria en la que ocurre, ¿no? Sí, no, claro, sin duda. Ocurre en muchas industrias. De hecho, si tú miras, en la gran mayoría de los mercados han puesto protección contra la importación de productos chinos, dado que tienen precios de dumping. Dime una cosa. Bueno, siempre es un reto estudiar eso y, por lo menos, estar alerta a la evidencia incuestionable, ¿no? Sí. Cuando se da, o cuando se presenta. Cuéntame un poco sobre el mercado en general de la construcción. ¿Sientes que se ha desacelerado un poco este año? Sí, 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 fuertemente. Si tuviéramos que traducir esa expresión en un número. Mira, el mercado de acabados de cerámicos es un mercado que había venido creciendo en los últimos años hasta el 2013 a tasas entre el 10, 12, 8 por ciento, o sea, un crecimiento fuerte. Ya el año pasado se sintió un poco de esa aceleración y este año te diría que es un mercado que uno podría prever que puede estar entre 0 y 4 por ciento de crecimiento. Incluso la posibilidad de haberse retraído. Podría llegar a ser, digamos, hoy no parece la evidencia, faltan todavía, digamos, tres meses del año, la información la tiene siempre con algunos meses posteriores por la importación. Pero son un termómetro indiscutible, ¿no? No, y de hecho... Ustedes del mercado, digamos, no de la construcción en general, pues por autopistas ustedes no contribuyen en nada. No. O una carretera, un hospital, de repente muy poco. Pero, pues, el movimiento de la construcción residencial, por lo menos, que habíamos estado en un boom hace muy pocos años, claramente hay un jaque, ¿no? Hay una fuerte desaceleración. Es esperable, digamos, al final cuando uno mira los ciclos económicos justamente son ciclos. Uno puede pretender crecer un mercado al 10 por ciento permanentemente, ¿no? O sea, es un respiro. Creo que hay que estar preparados, hay que hacer las cosas adecuadas como para que los resultados no se afecten por un mercado que puede parar. ¿Cómo han hecho ustedes? A ver, cuéntame tu experiencia de batallaje en esta condición de desaceleración. Yo creo que nosotros hemos hecho dos grandes cosas. Uno es atacar el tema de costos y en términos de costos hay costos estratégicos y costos no estratégicos. Aquellos costos estratégicos son los que te van a permitir hacer un trabajo mejor que tu competencia, ¿sí? Por ejemplo, costos de marketing, costos de investigación y desarrollo. Esos costos en épocas como estas no hay que cortarlos. A lo sumo, al contrario, hay que potenciarlos. Y los costos no estratégicos son aquellos que el consumidor no te va a pagar porque tú hagas una cosa más o menos. Entonces hay que, digamos, ser impiadoso con esos costos, reducirlos, tener una operación muy fina, muy delgada. Entonces, del lado de los costos poder absorber variaciones de venta. Un amigo mexicano me comentó la semana pasada que los costos son como las uñas. Hay que cortarlo. Me pareció muy sensato en esta época. Sí, lo que pasa que, mira, y en mercados que vienen con mucho crecimiento durante mucho tiempo, normalmente las empresas se olviden del lado de los costos. Porque hay tanta oportunidad comercial que no pierdes tiempo en mirar los costos. Yo creo que siempre hay que tener una visión crítica respecto al lado de los costos no estratégicos. Y en términos comerciales, probablemente es una industria, o virando hacia San Lorenzo, que nos enfocamos mucho en la cuestión industrial del producto, ¿sí? Es decir, mirándolos desde el punto de vista de las características técnicas. Entonces, lo que de alguna forma hemos revertido es trabajar desde el punto de vista del consumidor. O sea, vender los beneficios percibidos hacia el consumidor y no tanto mirando hacia adentro interiormente de que un producto puede tener una resistencia de tanto, cuánto, si al consumidor no le presenta, no le es relevante. O sea, no categorizar el producto y el marketing por conceptos industriales, sino por conceptos que el consumidor puede ver. Por eso es lo que te contaba antes del tema del Smart Tire. O sea, claramente, tener que mantener tu piso dos veces por año es una incomodidad. Entonces, eso apela a un beneficio que el consumidor lo puede sentir y percibir. Claro. Lo que pasa es que muchas veces esos beneficios, o ya los tiene todo el mundo, o sea, como editizado, o son muy difíciles de alcanzar. O sea, ¿de dónde sacas más conejos, no? Del sombrero. Claro. No siempre puedes hacer estas innovaciones. Sí. Digamos, cada dos meses no sacas una innovación. No, no, no es cada dos meses. Pero si algo, San Lorenzo ha sido, siempre se ha caracterizado en la historia por ser una empresa bastante innovadora o muy innovadora. Nosotros hemos sido los primeros en lanzar gran formato de 60 por 60. Somos los únicos que hacemos porcelanato en el Perú. Hemos lanzado el Smart Tile, que es un desarrollo peruano. Recientemente hemos lanzado el Parquetón, que es un piso, digamos, de un formato rectangular que imita la madera, distintos tipos de madera con brillo. Digamos, que es un producto también muy atractivo para el mercado peruano. O sea, el mercado, este mercado le gusta mucho el producto con brillo y también acepta muy bien las imitaciones de madera, porque al final el cerámico tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, no requiere también un mantenimiento como el pulido, colocarle una capa de protección. Dime una cosa, en 20 años nunca les ha provocado irse a otras categorías que están muy, muy relacionadas con los cerámicos. Digamos, el que pone cerámicos va a poner inodoros y después va a poner un grifería, ¿no? Digamos, cae por su propio peso. Digamos, es un mango ahí muy maduro como para no cogerlo. ¿Ustedes nunca intentaron entrar? No, lo que pasa es que nosotros realmente hemos concentrado todo en nuestras inversiones y hemos crecido mucho. Arrancamos con una planta y ya llevamos tres. Entonces, hemos decidido... ¿Tres plantas? Sí. ¿Por qué? ¿Para abastecer otras zonas del país? Bueno, por el crecimiento... ¿No me das que las tengas a dos cuadras? ¿Así? Sí, 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 todos en Lima. Es el crecimiento del mercado local y además, como hablábamos antes, a partir del 2012 hemos empezado a abastecer fuertemente el mercado de la exportación. Entonces, hay una de las plantas que, digamos, tiene un 80%... Su misión es exportadora. Sí, dedicada a la exportación. La boca de salida, ¿cómo vende este producto? Nosotros atendemos fundamentalmente dos canales, el canal retail y el canal tradicional. Y el canal tradicional son tiendas que son... El 90% son exclusivas de productos San Lorenzo. Donde... Pero no son propias. No son propias, no, no, no. Una suerte de franquicia... Sí, son... Monomarca, digamos. Exactamente. Exactamente. Y son cerámicos. Son cerámicos. 100% cerámicos. Muchos... Algunos de nuestros clientes, como tú mencionabas antes, además de cerámicos, venden los complementos. Es decir, sanitarios, griferías, los venden, por supuesto, otras marcas porque no es... Claro, tiene sentido. Correcto. Sí, la persona que va a reformar un baño, en el fondo probablemente busque el conjunto. Claro, porque además cada vez es más difícil, ¿no? Moverse en Lima, estacionar, es caótico, ¿no? Sí. Entonces, no quieres estar yendo a siete sitios, ¿no? A tantos lugares, es verdad. Tres plantas, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja? Somos 650 personas. Un número. Sí, un buen número. Un buen número. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Este año, ¿cuánto van a cerrar? Mira, todavía no tengo el dato exacto. No, pero el año pasado se sabe. Sí, 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 sí. Mira, nosotros estamos estimando este año alrededor, te puedo hablar en metros cuadrados, alrededor de 24 millones de metros cuadrados. O sea, que es un número grande, ¿no? ¿Y cuál es el precio promedio de tu metro cuadrado? El precio de venta público aproximadamente es unos 20 soles. Ok. Una facturación bastante decente. Sí, 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 es interesante. A nivel regional, ¿cómo está Perú? ¿Cómo rankea Perú entre tus otros países? Y nosotros por tamaño de mercado, Argentina es el primer mercado, Perú... ¿Incluso en esta época, Argentina? Sí, sí. Lo que pasa es que en Argentina, a pesar de que hay muchos problemas económicos, es un modelo económico que fomenta mucho el consumo. Sí. Sí, probablemente es artificial, pero en este momento sí fomenta mucho el consumo, con lo cual es un mercado grande. Entonces, Argentina, Perú, Colombia, Chile. Así es. Y el grupo San Lorenzo, como grupo cerámico, el otro día leía en una revista que es el Ceramic World Review, es el grupo número 15 a nivel mundial, en términos de cerámico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Incluso contra los americanos. Sí, sí. Interesante. Estaba en la revista, o sea, no inventé yo el número. No, 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 me llama la atención, porque nosotros somos, pues, por más fomento al consumo y políticas... Pero estoy hablando de grupos, o sea, a nivel grupo en la región Latam. Sí, 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 claro. Bueno, interesante, ¿no? Sí, interesante. Enhorabuena. Sí. El negocio es intensivo, como me comentas, en energía. Es un negocio que, ¿qué parte de tu costo termina siendo la energía para prender esos hornos? Es una parte muy importante. Digamos que entre gas y energía eléctrica, a nivel de lo que es el costo de producto, puede ser fácilmente un 30%. Es importantísimo. Es muy importante, sí. Lo que sí es importante destacar nosotros como compañía, además, una de las cosas que me sorprendió cuando ingresé a San Lorenzo es el foco en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad de las personas. O sea, yo no he visto otras empresas acá en Perú que tengan una política en términos de seguridad que tiene San Lorenzo y, además, en términos de medio ambiente. O sea, nosotros usamos energía renovable, como el gas natural. Todo el agua que nosotros consumimos se reutiliza en las plantas. Así es. Tenemos una gestión de desechos muy cuidadosa. Es la inspiración europea. Sí. Por ahí te viene... Es un lineamiento de grupo muy fuerte. Y en Europa, ¿cómo están? ¿También tienen operaciones de cerámicos, no? No, cerámicos solamente hay en Latinoamérica. En Europa, el grupo tiene operaciones en los cinco continentes. Tiene como 150 empresas en el mundo. Ah, mira, ¿tú eres pública ya? No, es una empresa de un grupo privado. No te creo. Se ha mantenido privado, sí. ¿Control familiar? Control familiar. Es un grupo que factura unos 3.000 millones de euros al año. Ya. Sí. Un poquito ajustado está esa familia. Ya quisiera. Interesante. Pocos grupos de ese calibre siguen siendo privados, ¿no? Es cierto. O sea, 3.000 millones de euros... Es un tamaño respetable. Es un tamaño respetable. Bueno, hay, sin duda, muchos más, pero muy pocos, ¿no? Comparado, pues, a la tabla. O sea, los primeros 500, no sé cuántos serán solamente familiar. Y es una historia interesante porque realmente es un ADN emprendedor donde, imagínate, o sea, Eternit abrió hace 100 años, o sea, es una empresa belga que hace 100 años abrió en Argentina, hace 75 en el Perú. O sea, cuando uno piensa 100 años atrás no había aviones, no había correo electrónico. Realmente lanzarte a abrir un mercado en otro continente requería, digamos, una visión y un coraje. Y creo que eso es parte del ADN que se mantiene en el grupo, ¿no? O sea, cada empresa, de alguna forma, tiene mucha posibilidad de emprender. Eso es muy interesante. Quería aprovechar a contarte algo. Nosotros, ayer, fue la inauguración de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es la muestra más importante de arquitectura en el mundo, que se hace, como su nombre bien indica, en Venecia. Y gracias a la contribución, digamos, de José Orrego, Enrique Bonilla, que son dos arquitectos muy reconocidos, y de la Fundación Vice, hace un par de años Perú tiene un pabellón. Ha comenzado a participar esta Bienal de Venecia. Ah, ¿sí? Sí, es una noticia muy, muy importante. Qué bien. Y se ha traído una parte de esa muestra aquí al Perú y nosotros somos, digamos, apoyamos como sponsor esa actividad porque es parte, tiene dos objetivos. Una, un objetivo de responsabilidad social, es decir, apoyar la difusión de las cosas maravillosas que tiene la arquitectura y sus profesionales en el mundo. Y la otra también es poder mostrar en el mercado interno cómo Perú también tiene productos que son equivalentes a los productos que se pueden conseguir en Europa. Sí, claro. Claro, enhorabuena. Bueno, la verdad que en un mundo tan globalizado no debería haber ese tipo de restricciones. O sea, no importa dónde lo fabriques, a lo tanto es donde lo compres, ¿no? Si está disponible. Dime una cosa, hablando de compras, ¿e-commerce no es para ustedes estratégico? Mira, nosotros como todo el mundo seguramente estamos haciendo nuestras primeras armas. Hay productos que son más, te diría, amigables para el e-commerce que otros. Cuando tú ves un diseño de un producto no se ve igual en una computadora que tú lo ves finalmente en vivo y en directo. No puedes mandar una muestra, ¿no? Claro, pero todo en la logística es un poco costosa, ¿no? Entonces creo que todavía es un producto que el consumidor necesita ver, tocar, el look and feel. Sí, claro. Sí, sí. Entonces no es tan fuerte para el e-commerce. Pero ¿qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en países donde el comercio electrónico tiene una mucho mayor penetración? No es un rubro, digamos, cuando tú ves, no es uno de los rubros que tiene. No, no es un rubro que ha destacado tanto dentro del e-commerce. Claro, de repente al ser una única compra tan específica... Sí, con una inversión alta, ¿no? Con una inversión alta. Si tú vas a comprar algo que vale, no sé, 20 soles, 10 soles, 30 soles, si te equivocas no es gran problema. Cuando tú vas a comprar, hemos todo el piso para tu casa, si fuiste arrepentiste, además la gente... Pero eso pues tiene que ver un poco con la política comercial. O sea, si permites devoluciones dentro de los, no sé, 48 horas, ese problema está resuelto. Lo digo porque también facilita tremendamente la disponibilidad de stocks. O sea, ¿cuánto te puedes stockar en una tienda para ir y hacer la compra? Entonces, mientras que con el comercio electrónico puedes tener el stock guardado en el último rincón del mundo. Requiere una logística también diferente, ¿no? Nosotros, como te comentaba, nosotros producir y despachar 24 millones de metros cuadrados, o sea, uno es bueno al final en un tipo de cosas. Nuestro proceso es, nosotros despachamos a nivel de pallets, ¿sí? Claro. Cuando el consumidor te va a comprar, no te compra un pallet, te compra cajas. Claro, y el picking ya es diferente. Es una cosa, o sea, hay que adecuar completamente tu logística para poder trabajar a nivel minorista. Entonces, eso requiere una planificación, requiere hacer las cosas bien, porque si no, te encuentras enredado en un proceso que después te ahoga. Interesante. Pero sigo pensando que hay una alternativa ahí a un digital. No, seguramente. Que no está explotada en el mercado, ¿no? A eso voy. Sí, sí, seguramente hay un nicho. Hay alguien que puede pegarla, ¿no? No sé si ustedes directamente, de repente hay un emprendedor que quiere lanzarse a ser un agregador de cerámicos, ¿no? Y ves toda la oferta del mercado. Podría ser. Estamos buscando auspiciadoras. Es una broma, Víctor. Bueno, oye, qué bien. Te felicito. Te deseo mucho éxito gestionando los siguientes 20 años, pues, ojalá, de San Lorenzo aquí en nuestro mercado y que siga para beneficio del consumidor la oferta de calidad que proponen ustedes. Seguro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por venirme al programa. Gracias. Víctor Gilman, gerente general de Cerámica San Lorenzo, estuvo con nosotros comentándonos sobre el mercado y sobre su empresa. Nosotros volvimos, señores, tras la pausa, así que no se muevan.